Fin de semana con Jaime Núñez Las nueve con catorce minutos, tiempo al centro del país Ya está en línea telefónica Fernando Ávila, nuestro experto Nuestros ojos en la agenda política Fernando, ¿cómo te va? Buenos días Jaime, muy buenos días, un enorme gusto saludarte a ti a todos los medios de auditorio ¿Tú cómo has estado? Muy bien, afortunadamente muy bien Fer, pues aquí Al tanto de lo que está ocurriendo en la agenda política Una semana, prácticamente una semana De que Andrés Manuel López Obrador ya esté Ejerciendo, ejerciendo como presidente de la república ¿Qué te deja esta semana, Fernando? Buenos días Mira, sin duda alguna, Jaime Me parece que vale la pena, por supuesto El reflexionar en muchos de los elementos Que, de hecho, en algunos momentos también Lo hemos ya platicado a lo largo de este espacio Primero, una larguísima transición Que de pronto, hasta uno duda Si en efecto, el presidente lleva apenas una semana Como gestión de gobierno Puesto que durante esta larguísima transición La realidad es que fue un presidente electo muy activo En donde permanentemente estaba en los medios Permanentemente estaba generando información Generando planteamientos respecto a lo que iba a hacer Propiamente los ejes principales de su gobierno Evidentemente, al haber obtenido una mayoría Importantísima en la Cámara de Diputados En la Cámara de Senadores Y que esta hiciera funciones el 1 de septiembre Permitió también que algunos de estos planteamientos Algunos de los temas que traía en la agenda El entonces presidente electo Empezara ya también a fluir A partir precisamente de que los legisladores Los nuevos legisladores Se instalarán propiamente ya en sus funciones Y ahora, en efecto A partir de la semana anterior Del 1 de diciembre Ya, estrictamente hablando, formalmente Tomando posesión como presidente de la República Pues ha sido una semana que me parece Continúa siendo sin terminar De aterrizar respecto a lo que son los mensajes O son los discursos O son los planteamientos más, me parece Lo titularía así De buenos deseos o buenas intenciones Pero que no terminan, en mi opinión De aterrizar completamente De cuajar respecto de Cuáles van a ser los elementos O las estrategias formales, puntuales Que permitirán alcanzar todos los objetivos Es decir, se continúa con una estrategia De comunicación importantísima En donde el presidente prácticamente está Generando nuevamente esta información De manera consistente Repite el esquema que trajo Durante el tiempo que fue Jefe de gobierno de la Ciudad de México En donde con estas conferencias mañaneras Pues de alguna manera Desde luego fijaba agenda En aquella ocasión Parte de lo que le servía Como elemento de comunicación política Que sin duda alguna Era la confrontación política Que traía en aquel entonces Con el propio presidente Vicente Fox Pero que en este momento Ya como presidente de la República De alguna suerte pareciera Uno, no tiene enfrente Técnicamente hablando Un adversario político De ese nivel Que permita De alguna suerte Que la fijación de la agenda Pueda ser en este planteamiento En este fijar posiciones O posibilidades políticas antagónicas Y que de alguna manera Poco a poco Apenas una semana Pero por eso hago la referencia De esta transición larguísima Lo cierto es que poco a poco La ciudadanía seguramente empezará A exigir cada vez más resultados A exigir cada vez más El cumplimiento de muchas de las promesas Que además Producto, resultado de la propia campaña Pues hay una expectativa enorme Respecto a lo que se puede llegar a hacer Entonces son elementos Jaime, amigo del auditorio Importantes Que vale la pena Prestarles mucha atención Porque insisto Debe de faltar muy poco tiempo Para que se empiece a exigir El paso ya formal De las palabras A hechos y acciones concretas A formas de resolver Ciertos problemas Importantes que tiene el país Y que no puede seguir Postergándose Y que no se van a resolver Únicamente Ni con buenos deseos Ni con discursos Elaborados cotidianamente Y ahora que viene Porque Aguilar Camín decía Que en su momento Cuando era jefe de gobierno De la Ciudad de México Estas conferencias mañaneras Por ejemplo Era una extraordinaria estrategia Más allá del tema mediático Porque era un contrapeso Del poder en ese entonces Pero que hoy En ese momento Él es el poder Él es el que ejerce el poder Desde la presidencia De la república Y esto cambia completamente Pues el discurso Exactamente Es justo lo que comentaba En aquel entonces Bueno, le servía muy bien Porque tenía la posibilidad De las posiciones políticas Antagónicas Con Vicente Fox Como presidente de la república Pero en este caso Al no tener un adversario Político en frente De esa nivel Que le permita precisamente Confrontar una posición política Consistente y constante La realidad es que Se empieza a quizá Entrampar Porque evidentemente También lo que hemos estado observando En las distintas conferencias Ya no es solamente La fijación de posturas Insisto Ya no tiene un contrapeso Político Relevante Que le pudiera permitir Ese tipo de cosas Ni siquiera En otro escenario Si tuviera un congreso Por ejemplo Que no fuera de mayoría De su partido Pues él podría hacer Un planteamiento constante De discusión Con los legisladores Pero tampoco es el caso Inclusive El tema con los propios Gobernadores de los estados La realidad es que Morena Como primera fuerza política En este momento en el país Tampoco tiene un contrapeso Significativo En consecuencia Y por eso lo señalo Lo que hemos estado viendo En la conferencia de medios Lo que va pasando Es que cada vez más Se le está preguntando Respecto de problemas específicos Que le corresponde atender Y que se está Cuestionando respecto De cuál va a ser Ya la estrategia Formal Frontal Definitiva Con la cual Se va a ir resolviendo Sus problemas Ya no es planteamiento Solamente de carácter político Sino ya En el día a día práctico Cómo se van a ir aprendiendo Este tipo de problemáticas Y es en donde me parece Tendrá que poner mucha atención Y comenzar a cambiar Una estrategia Para dejar de un lado O por lo menos No fijarla totalmente Como estrategia general De gobierno En la parte mediática Y realmente comenzar A generar resultados Ya tampoco Al principio puede ser Un elemento Válido Evidentemente Le están echando la culpa A los predecesores Pero la realidad Es que ese argumento También se agota rápidamente Entonces sí se tendrá Que cambiar una estrategia Si realmente Pretende No desgastar Políticamente Un capital Ciudadano Político De respaldo Indudable Jaime Pues vamos a estar En contacto contigo Fer Muchas gracias Por estos minutos Y pues ya es una nueva manera De ver todo Hemos visto ahorita Al presidente de la república También en estas giras Ya no habrá avión presidencial Ya no habrá Este tema De Guardias presidenciales O lo que estaba Con el estado mayor presidencial Vaya Todo esto irá cambiando Y nos iremos acoplando Medio Sociedad Y la propia presidencia De la república También lo que hemos escuchado O estos días Que escuchamos Una postura Del secretario de turismo Completamente diferente A la que dijo El secretario de comunicación Y transportes Bueno Así estaremos caminando entonces Definitivamente Como bien lo señalas Habrá que acostumbrarse A una nueva forma De ver Entender Y hacer política Pero lo más Lo más importante Lo más importante Que hemos existido En este espacio Jaime Es como ciudadanos No perder de vista Nuestro propio papel Que corresponde precisamente En ser actores Protagónicos Del cambio político Que queremos Y no solamente espectadores Pues ya quedamos Estimado Fernando Ávila Nuestro colaborador Y nuestros ojos En el tema De la agenda política Gracias Fer Que estés muy bien Muy buenos días Igualmente Jaime Un abrazo Muy grande Hasta pronto Gracias a Fernando Ávila Vamos a pausa 921 Ya volvemos